Buenas tardes muchachos, estamos viviendo otra vez aquí en Tecama, ahora les traigo una receta exquisita, muy fresca, muy veraniega para estos días de marzo, miren voy a hacer un delicioso, delicioso ceviche de mango, empezamos muchachas, que necesito, miren aquí tengo mango, lo pique en cuadritos y lo puse con salsa katsu y adivinen que le puse aquí, le puse refresco de naranja, así, así como lo oyen, aquí va katsu en el mango y refresco de naranja, ahí lo dejé reposar tantito, también tengo jicama finitamente en cubitos, tengo mi cilantro también, aquí tengo, tengo cebollita porque la cebolla le da un sabor muy muy rico y tengo mis especias, miren tengo salsa katsu, salsa tipo inglesa, aceite de oliva, un aguacatito, sal y me arranco, esta receta es muy sencilla, en mi copa muchachas, cualquier copa, coctel está bien, si no, en este tipo también, miren, perfecto, ¿qué voy a hacer? pues aquí voy a poner una nación, miren, es eso mango, miren, qué bonito, qué bonito me va a quedar, esto es riquísimo muchachos, riquísimo, eché tres cucharaditas, y enseguida voy a echar tantito cilantro, esto puede ser al gusto muchachas, seguido de qué, pues de tantita jicama, esta receta, hijo de planera, para esos días de verano, que ya se vienen las vacaciones, bueno, ya pasaron unas, pero vienen otras, y le voy a echar cebollita al gusto muchachos, tal vez dos cucharaditas, miren, está perfecto, pues voy a condicionar con más manguito, con cápsule refresco, no quiere decir, chicos, que aquí no puedo ver, de refresco, claro que lo voy a hacer, miren qué rico, se le toca, ¿verdad? no me digan que no se le se le toca, tengo salsa pico inglesa, chicas, algunos chocs, así, a descripción, ¿por qué no? miren, exquisito, aceite de oliva, me voy a salpicar, eso muy poquito, no vamos a abusar de ello, voy a echar tantita sal, ¿por qué no? porque me gusta salado, pero también agridulce por el mango, suficiente, ¿qué me haría falta? pues más cilantro, miren, los estoy haciendo un poco por capas, de todos modos, esto se va a remover, un poquito, chicas, lo voy a condicionar con más jicamita, ¿ya vieron? chicas, a ustedes tiene que quedar muy bien, este es un ceviche de mango al estilo Mike Super Guzmán, lo estamos haciendo aquí en el condado de Petama, miren qué rico, miren el caldito, muchachos, vamos a ponerle el caldito, porque es el que nos va a dar ese toque, para que se consientan chicos en sus casas, por último otro toquecito de cilantro, aquí viene algo muy importante, miren, tengo un chiquito serrano, lo voy a partir, si no les gusta muy picoso, pues simplemente humítanlo, pero también esto le va a dar un toque excepcional, pues la comida no nos sabe si no usamos aguacate, porque si es este, el aguacate chicos siempre le va a dar un toque muy especial, a todo platillo, y más si se trata de un platillo mexicano, bueno, yo creo que esto es un bajado, aquí tenemos un exquisito ceviche de mango al estilo Mike Super Guzmán, saben qué chicos, pasa mi alumna estrella, todas son estrellas chicas, pero en esta ocasión, pues mi alumna no me faltó ni un solo día, que bueno, miren, se va a poner la segunda razón principal de probarlo, perfecto, perfecto, después de poner salsita, de cualquier tipo de salsita, agárrenlo, y bien, pruébelo, y yo también lo voy a probar chicos, y que a ustedes les quede mejor ceviche de mango, oí que, Mike Super Guzmán, hasta luego.